Y él siempre besa en la boca, el señor así besa, y así besa a todo mundo, a todo lo que se deja, yo nunca me dejé, pero si no lo fuera besado igual, y Alejandro hacía exactamente lo mismo. Pero no fue criticado por la edad, ¿no? Pues es que él besa a todo mundo así, niños, grandes, chicos, viejos, así besa al señor, a su familia lo besa, hombres, mujeres, él besa en la boca. Y Alejandro hace lo mismo. O sea, ¿fue con el consentimiento de usted también ese beso? No, pues no sabíamos. Pero a usted como mujer no le causó ningún problema, ¿verdad, señora? No, porque ya sabía que así besaba él. Era como un beso fraternal, ¿no? Así besaba, ya te vas a caer. Señora, ¿usted tiene que su hijo no golpeó a Tepi? La verdad no lo sé, no me quiero meter, pero si la golpeó o no la golpeó sería por algo, ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie. ¿Cree que ella lo haya provocado entonces? Obviamente. Era todo muy preparado, yo creo. O sea, ¿ella preparaba este campo como para recobrar popularidad o alguna cosa? ¿Pama? ¿Y cómo crecieron sus redes sociales? Porque no tenía tantos seguidores y ahora tiene millones. ¿Quién? ¿El Tepi? Se valió. Se valió de algo, yo pienso. Bueno, mejor ya ni digo nada porque... De hecho, había, señora, como dice, en Perú, traía ya un antecedente de cómo ella se había ido a vivir a Dubái con un multimillonario antes de conocer a la señora Gómez. Y posteriormente termina con él después de tres años y empieza con su hijo y empieza con esta cuestión de popularidad, ¿no? Sí, sí. ¿Sí tenían ustedes ese conocimiento de todo? Pero ella a eso se dedicaba. A eso se dedicaba. ¿A qué? Eso lo han dicho medios de Perú, que a eso se dedicaba ella. Sí, tenía un negro pasado, dices. ¿Ustedes sabían, Eleazar sabía de su pasado de ella? No, eso salió después. ¿Cómo? ¿Dañó esta persona mucho a la familia? Yo creo. Sí, en la casa no se pronuncia su nombre para nada. ¿Las puertas de la empresa Televisa todavía la sigue teniendo abiertas, señora? Todavía laboralmente sí. ¿Hay propuestas? Pues ahorita no hay propuestas o quién sabe qué, pero está promocionando su disco. Oiga, la última vez que logramos verlo, lo sentimos muy resentidos con la prensa. ¿Cómo está con los medios de Eleazar? Pues es que ahorita no tiene nada que contar, por eso... ¿Cómo no? ¿Tiene un disco? Pues sí, pero no está todavía nada como para contar. ¿No está preparado para hablar de su experiencia? No, sí, la cosa es que se le echa a todo el mundo encima y él dice que así no. ¿Cuánto le mandaría a usted a Tefi, Valenzuela? ¿A quién? A Tefi. Mejor ni para qué la nombramos. Yo no quiero nombrarle. Pero sí le otorga el perdón, señora. Usted como mujer, como madre, a ella, después de todo lo vivido con cinco... ¿La perdonaría? ¿Lo perdonaría? No, le quiero cortar. Mejor no digo que le quiero hacer. ¿De plano, señora? Entonces tiene un sentimiento... Sí, claro, obviamente que sí. Me dejó pobre, imagínate. Personas que se han expresado en contra de que le den trabajo a Eleazar. ¿Usted qué mensaje les mandaría? Porque él sigue siendo tan actor como... Pues ya tiene más de 30 años de carrera. Así es que una gente no se hace de la noche a la mañana. Ni que empiece de cero, porque de cero no está empezando. ¿Van a pasar navidades en casa, señora? No. ¿Dónde se van a ir? No, la verdad que todavía no sé. Señora, ¿le toca seguir yendo a él cada 15 días, quizás a firmar a este lugar? ¿Él va cada 15 días a firmar de acuerdo a lo que había... No, cada tres meses. Cada tres meses es cuando está yendo a firmar. ¿Y usted cómo lo ha apoyado? ¿Qué palabras son las que le dice ahora que ya están junto a usted, que viven juntos, señora? Pues que le eche ganas. Él no para. Me trae todo el día de... Le corre que te alcanzo. Así es. ¿Usted será su mano derecha quizás ahora, después de todo esto que ha vivido, confía nada más en su mamá? Sí, él siempre confía en mí. Para todo me lleva, me invita, me trae, me lleva. Y ya le dije que ya no puedo seguirle el paso. Señora, ¿cómo...? Porque él siempre camina muy rápido y ya... Señora, con la situación con estas chicas, también empezaron a salir declaraciones de otras más, como Dana Paola y comentarios al respecto de lo que pasó. Yo ahí sí no te sé decir, porque ni leo revistas de chismes ni nada de eso, y no te sé decir qué relación hay entre ella, entre él y sus novias. Pero podría comentar que Eleazar es una persona tranquila, no es una persona violenta, como lo comentan acá. No, no, cero violencia. Es súper romántico, súper cariñoso, muy, muy cariñoso. Se pasa de cariñoso. Señora, ya un par de meses de que pasó esto, ¿qué sentimiento le genera el nombre de Tepi Valenzuela a usted en lo personal? Pues yo el día que la conocí, ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien. ¿Por qué, señora? ¿Qué vio? Pues algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó. ¿Qué fue lo que sintió que no le dio buena espina? Pues no me dio buena espina. Como cuando tú ves a alguien y el cuerpo se te retuerce el estómago, pues eso fue. ¿Cree que estaba enamorado de Eleazar, señora? No. No para nada. ¿Cree que lo haya utilizado más bien? Más bien. ¿Y Eleazar está dispuesto a enamorarse de nuevo? Señora, ¿le ha platicado que quiera una mujer emulia? Dice que ella tiene novia. Obviamente que sí. Eleazar es muy enamorado. Desde niño era muy enamorado. ¿Es muy guapo también? También, muy guapo. ¿Eazar está haciendo sus terapias? Sí, los martes tiene terapia. Nada más que ahorita creo que regresan hasta abril. ¿Qué tanto le han ayudado las terapias para ello? Muy bien. Las toman muy bien. Ajá. ¿Cómo lo sintió usted después de todo este marketing? Yo lo siento igual. La verdad lo siento exactamente igual que siempre. Ajá. Siempre lo he visto igual y fuera de todo esto que pasó, yo lo sigo viendo igual. Lengu y Largos Life Lengu y Largos Life